Bueno gente, ya hice el entrenamiento, vamos con Reino Unido. Bueno, después del entrenamiento de Reino Unido, ustedes entrenarán con armas, es muy chido y eso entrenen. Oye, Guayana, no te pediré ese que iba en estos momentos para hacernos poderosos, pero podríamos hacer alianza. Chicos, miren arriba. Ajajajaja, los descubrimos, tomen esto de regalo. Dios mío, corraaaaan. Abrame, carajo. Ya vamos, boludo. Gracias, Menol. ¿Tienes más gente aquí? Sí, tengo por aquí. ¡Gracias!